Y desde muy chico, acá en mi pecho, lo voy sintiendo Y son los latidos de un gigante siempre despierto El orgullo y la pasión de la ciudad están aquí, es tu lugar El sentimiento siempre sabe la verdad, venía a sentir, venía a alentar Porque este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen con las pasiones Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones Este es el club de mis amores, este es el club de mis amores No, ya fue, ya fue, es cierto Son fechas importantes, no podemos pasarlo de largo 2018 es... ¿Por qué digamos? El primer año Hay esaña, digamos La adolescencia Los 15 Entrar a los 20, la mayoría de edad Y los 40 son los 40 Mirá la espalda, mirá la espalda que tengo, mirá Mirá el número de la espalda Mirá, mirá Mirá como viene... Permiso, eh Permiso No tenemos, acá tenemos secretaria Pero bueno Es lo que hay Mirá lo que encontré, querido Ale Esa es la gente de la nueva Pompeya, ¿no? Sí Vamos a sacar esto acá Así Es un poco... Bueno, vos sacala Ahí está No tenemos encendido, vamos a encender la vera Pero bueno, es lo que hay Es un poco... Trae el cuchillo ¿Por qué no traes el cuchillo? Yo me voy a llevar a sacarla No rompas nada, Ale Perdón a quien decoró esa hermosa torta Mirá, mirá el desastre que está haciendo Por favor, Alejandra, no se caiga No lo que es eso Acá está, mirá Muy bien Maravilloso Ahí está Maravilloso Vamos a poner, eh Gentileza de la nueva Pompeya Sí, ahí está Hacemos lugar Ahora habría que probar de un bocado Ponerse toda la torta en la boca Algo que nunca se hizo Nunca se hizo Bueno, muy bien Esto Lo habrá hecho otro conductor La verdad que siempre nos falta una palpeza Porque tenemos oiga que tenemos un cuchillo Sí, no tenemos encendido Es una cosa de lobo Es una cosa de lobo Es un tristiro Traigan el cuchillo ¿Por qué no traen el cuchillo? No tenemos cuchillo No tenemos nada Qué lindo Yo lo que te digo Ah, mirá Ah, bueno, pero Hay una producción Mirá lo que es Qué producción Es hermosa la foto Muy bien Los 40 años es la segunda adolescencia, ¿no? Después cuéntenme, digamos, qué hice yo Qué bien está físico Me viene tocando Me viene tocando Me viene tocando La gente nueva Pompeya, eh Primero Aquí está ahí Pablo, Nico Y nadie más Y encima No, también Basta No pida más nada Te acordás cuando éramos Bueno Escuchame, no tenemos cendedor Quiere más asistencia Él le despedía el programa, digo No, no, jamás Yo la verdad Yo la verdad Si me van a atender así Y van a hacer hincapi en el día de cumpleaños No, no, no Por supuesto Toda la gente No era nueva Pompeya Ustedes no trajeron nada, ¿no? Claro ¿Llegaría el encendedor? ¿Llegaría en algún momento? Bueno ¿Estás emocionado? Ya no me tengo Totalmente ¿Estás emocionado? Totalmente Una pregunta a lo bajul Sobre todo quebrado Estoy quebrado ¿Tenés miedo? ¿Cómo? ¿Tenés miedo? La verdad tuve Me agarró la depresión El martes me agarró un poquito de depresión Sí Yo con esto te dejo La transité, la transité Yo te iba a preguntar eso Y después arrancamos con el TC Hay un montón de temas Fútbol Sí, sí, sí Las tiramos para hablar menos de la capacidad Pero la depresión que tenemos la estamos dilapidando No, al contrario, la estamos potenciando Escuchá ¿Te gusta festejar los cumpleaños? Sí, me gusta mucho ¿Te cae bien? ¿Te sienta bien? Porque hay gente que no Sí, me gusta mucho ¿Sí? Sí Bueno, eso es interesante Está bueno Está bueno Pero hay gente que no Viste, si llega el cumpleaños Se pone mal humor No, no, sí Viste, por ahí que yo no le vivo Hay gente que vive mal humor Es lo mismo No importa si es cumpleaños ¿Cumpleaños o vivo? No, jamás, jamás, Juan No cumple más años ya Claro, exactamente Me quedé en los 30 Gracias a la gente de la Nueva Pompeya Sí, claro, de verdad Bueno, vamos a Cuando encontremos un encendedor Vamos a prender la vela Y cuando encontremos un cuchillo Vamos a cortar la torta Yo tenía una idea Con cómo prenderla Pero bueno Acá hay mucha técnica Y por ahí, viste No soy de los más luchos con el fuego Bueno, vamos a meterlo en el programa Bueno, cómo no Lo tenemos a Rápido, Racho A Cacho A Cacho Estudio del autódromo Cuánta gente Gran, gran jornada 40.000, 50.000 personas Muy buena gente Digo, que si querías darle un cierre ideal El clima se comportó fantástico Sí, sí, sí El día domingo un sol pleno Clima hermoso Un montón de gente Venía complicado el tema, ¿no? Porque la semana pasada No salía el sol ni de casualidad Llovía, una llovizna por ahí Y bueno, el domingo cambió todo Bueno, vamos a ir compartiendo algunas cosas Tirame ganador No, una carrera Conchal no me dejamos los nombres Impresionante No, no, yo la seguí La seguí Sí, sí, sí Sí, hay preparado un poco de Viste, más Tenergicamente ¿Sabes lo que me acordé? ¿Seguro cuando Nico González dijo acá Que había que hacer una carrera perfecta No cometer errores? Tenés razón Bueno, este chico ¿Se acuerdan? Porque es muy exigente Tenés razón Este chico, Lambiris, hizo eso, ¿no? Hizo una carrera perfecta Sí, con Ford Bueno, él gana la primera serie La segunda la gana Agustín Canapino Repuntó bastante Lo que habían sido las pruebas de clasificación Y Esteban Gini Que también había sido un animador En la carrera del año pasado Bueno, gana la tercera serie Luego la final Como decían ustedes, ¿no? Una hermosa jornada Con buen sol Y que hizo que Lambiris Y el equipo de Lambiris, ¿no? De Gurín Martínez De Gurín Martínez, ¿no? Sí, tuvieran que Que corregir algunas cuestiones en el auto Porque sin duda Es que era el más rápido Del fin de semana Pero por allí El rendimiento Iba cayendo Con el transitar de las vueltas Y él lo había marcado Justamente en la serie A pesar de haberla ganado ¿No? En la previa Él mencionaba esta cuestión Y fue así Lo pudo sostener Ante A Canapino Sí A Canapino De Canapino De hecho ¿Cuántos relanzamientos hubo? ¿Uno solo que pararon? No, no Si no me falla la memoria Hubo dos 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 relanzamientos Sí, se había escapado Lambiris al principio A partir de los relanzamientos Es que generó Que se recorte esa distancia Y sobre las últimas vueltas Hay una Hay una buena maniobra Donde se arriesga Es en la chicana número uno Después de los boxes En la última vuelta Exactamente Donde se pasa Este Canapino Y la verdad que Como un verdadero caballero Un buen piloto Le cede la La posición ¿No? Algo que si no hubiese sido ¿Por qué decís Juan? Porque lo podías haberlo entorpecido Digamos En el retorno Te cierra Te cierra Y pasa por encima De lo que es el pianito interno ¿No? Ese que contaba Adrián San Martino Que es un gran chapón Sí Bueno Recorta la chicana Eso hubiese sido Justificativo para sancionar Ah bien O sea lo había superado Lo había superado Usando ese margen Claro Le deja el lugar a Alambiris Ahí se quiso meter El que venía Tercero Sí Si no me equivoco Era Este De Giannini Que estaba por ahí O Bonetti No recuerdo Que intentó Recortarle Canapino Pero meterle el auto No logró ¿No? Porque bueno Él había levantado la pata Pero una Una gran competencia Sin dudas Que Que bueno Que ha generado Muchas expectativas Y que las ha cumplido Tal vez uno puede decir Que no hubo Por ahí esos Sobrepasos Como los del año pasado Y esa lucha Con Arduzo Y Espataro Por allí en la punta Pero sin duda Fue una carrera Apasionante Que ha colmado Las expectativas Y en relación a Que también se definió El final Juan Sí Se definió el final final O sea No hubo cambio de puntero Pero igual Mantuvo en vilo A todo el mundo Hasta la última Exactamente Hasta la última curva Y Rafaela tiene Esa cuestión De que uno nunca sabe Que puede llegar a pasar Hasta lo último Nico González Estuvo Un fin de semana Me parece a mí Que intercambió Buenas y malas ¿Por qué? Porque el resultado final Me parece que es positivo Siempre había estado Más allá de los 30 En la clasificación Del viernes En la clasificación Del sábado Después de haber Participado en la serie Lógico Se ordena Después del puesto 20 25 Si no me falla la memoria Y termina en 18 Con lo cual Lo deja En el puesto 20 Del campeonato Antes de llegar a Rafaela Estaba en el 18 Ya que lo deja En el lote De más arriba Teniendo en cuenta Los presupuestos Que se manejan En el turismo de carretera Y muchas cosas Que nos había contado Nico González Ahí estábamos viendo Juan Perdón Algunos pasajes De la carrera Onde parecía que Garapino finalmente Lo superaba En rectas completas Iban a la par Incluso con algunos centímetros Por delante de Garapino Pero evidentemente Antes de llegar a la frenada El Ford El Ford de la Miri Tenía mucho Y frenaba mejor Y terminaba quedándose Con el lugar Bueno Termina Su primera victoria La primera victoria De un uruguayo Justamente aquí En la ciudad de Rafaela La segunda La historia Del TC De un uruguayo Exacto Y Bueno Lo que habían mencionado Los dirigentes En algún momento Esta sería La última carrera Del millón Porque Don Mazacán El año próximo Tal vez Este gestione algo Un poquito más importante Hay que actualizar Sí El índice de inflación El siguiente semestre ¿No? No sé cuál semestre Sí Bueno También coincide Con que el año próximo Con la que se llevan acá Dos millones no es nada Se van a cumplir Porque La verdad Sí Lambiris que declaró Que va a donar Este premio Pero ¿A quién? En su bolsillo No Bueno Después buscaremos A qué en día Vamos a creer Que lo va a donar No sé por qué Está bien Pero eso es Como no me parece A lo mejor no lo necesito Te iba a decir algo Feliz de los Lambiris Ahí está Esa es la mañana Donde se pasa Este Canapino La próxima carrera Va a ser en Buenos Aires Y en relación Al año próximo Qué barro Hay que estar frío Para dejarlo pasar después Y lo que pasa Que Si no después Te penalizan Sí Podría haber Pero tienes razón Chalo Hay que pensar No te tenés que dejarte Y no Exactamente Decíamos La próxima va a ser En Buenos Aires Y pensando en el año próximo Hay que recordar Que el 25 de mayo Se va a cumplir El aniversario Número 100 De la primera carrera Que se organizó En el circuito Se organizó No específicamente En el circuito En Rafael En el atlético Exactamente En el atlético Entonces hay una búsqueda De coincidir con esa fecha En el calendario Del turismo de carretera Habrá que ver Si todo se puede dar De esa manera Hay un compromiso Compromiso de palabra Después se tiene que refrendar En algunos contratos Y algunos números Sobre todo los números Castellano Jonathan Castellano Perdón Es el líder Del torneo Facundo El autógrafo ¿Quedó bien? Yo fui el martes Yo fui el martes Y estaba limpiando La gente De la municipalidad En la parte perimetral Dentro del predio Todavía había Muchos Pero roturas No había Pero No No Vi mucho menos Pozos Que otros años Viste que hacen el pozo Para hacer los asados Por lo menos Ahí en el sector Donde voy yo Mucho menos Que años anteriores Por ejemplo La gente infantil Y inferiores Cambió la política Y contrató gente Que se quede en los baños El año pasado Hubo un desastre Rompiendo absolutamente Todos los baños Este año El tema de limpieza Fue acompañado De una especie De higilia Pero no se lleven un caño Hay poco tiempo De arreglos Si les pasaba algo Por eso viene el sueño Celeste Llevarse un caño La día pasada Fue un desastre Está bueno lo que vos dijiste Es cierto Bueno Vamos a compartir unas placas Mientras Juan Y decirme Si dale Hablábamos de que Muchas cuadrillas Personal Ahí están justamente Los resultados Ese es el campeonato Con Jonathan Castellanos Que es el líder Con la Doge Y bueno Lo que habíamos Mencionado anteriormente Pero lo que Si Facundo Orduzo El hombre de las parejas Que viene segundo Pensábamos que podía llegar A animar el fin de semana Y no fue así Así que no me piden Que se pita a Gano Vázquez Con el Doge No, el número del 56 Porque lo vamos a rar En relación al circuito Al autódromo Habrá que charlarlo Por allí con la dirigencia Me parece que hubo más espacio Para que la gente Se pueda ir ubicando Algunos sectores Externos A la recta opuesta Me parece que había más Más gente que otras temporadas Sí Como gente más dispersa Sobre el autódromo Después habrá que ver La contabilidad Si son 40 Si son 50 Digo 50 mil personas Sin duda Es la carrera más convocante Del año Comparable por allí Con la inauguración De algún circuito Como cuando se hace una carrera Y se inaugura Termas O el circuito de la Pampa Con ese tipo de eventos Es comparable La carrera en la ciudad De Rafaela Bueno, muy bien Para terminar Respecto a la limpieza Sí, bueno Cuadrillas de la Muni Que se han Se han encargado De darle una ayuda Justamente a la institución Para limpiar todo Y también mucha gente Que valoró Que opinó muy bien De manera positiva El trabajo De la organización Fundamentalmente De la gente De Atlético En esto de De la llegada Al circuito La gente Que Cómo organizaron La entrada De cada uno De los equipos De la gente Que iba a instalar Sus autos Sus trailers Qué sé yo Los motor home Y la verdad Que está Pero está bueno Viste que la otra vez Decían Que se iban a desdoblar El trabajo Y que muchas veces Vos haces un gran esfuerzo Y la gente no responde Porque si vos no tenés La gente que te ayuda Todo tu esfuerzo Queda en vano Bueno, está bueno Que la gente que haya llegado De todo el lugar De todo el punto del país Haya respetado esto Lo último No, no es lo último Hace Algunos programas Hablamos con alguien De automovilismo No recuerdo Si Adrián Martino Gustavo Belinde Y ya pensábamos En futuras inversiones Y mejoras Bueno, va a haber un aporte Provincial Para la torre de control Es un pedido No solo del Tremio Carretera Sino del TSE 2000 también Y de Atlético mismo Es un pedido obviamente Es algo que se debe renovar Y me parece que con eso Se va a hacer frente A esta inversión Y además bueno Tiene que hacer frente Arrelar el pórtico Porque lo rompieron ¿Si? En mitad pórtico Se llevó un camión ¿Se llevó un camión? Si, así que bueno ¿Está identificado el camión? Si, un camión de Renault De equipo De equipo oficial ¿De Arduzzo? De Renault Bueno, hay que llamarlo Arduzzo Sí, sí, bueno Arduzzo y Espantá Son dos pilotos Ya está hecha la denuncia Y bueno Seguro 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 Bueno, antes de ir a la pausa Andá pidiendo un deseo Pero no Sí Dale, prender a ver No, pero sin miedo Vale, ponelo ahí No, no 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 Impecao Dale, soplá eso Hasta que se apague Los invitados Pido un deseo Los invitados esperan Apaga la luz Apaga, apaga El año que viene Que le toque a vos Apaga, que ahora Chalo Sopla la vela Dale, apaga Mirá que buen Qué buen Qué postal Vos tenés en cuenta Hace tres años Que estamos acá Al único que le trajeron Una torta Eso es a vos, ¿no? Sí Una torta con la vela Sí Bueno, se nos va Chalo Está notablemente Conmovido Con la ilusión Está llorando Está llorando No quiere llorar en cámara Mojó la vela Nos vamos a la pausa, ¿eh? Ya regresamos Un Atlético TV festivo ¿Por qué no? Le ponemos a la nosotras De unión 2, Atlético C Le ponemos a eso Traigale el cuchillo Este es el club De mis amores En donde viven Todas mis ilusiones Este es el club De mis amores Donde los sueños Que se encuentran ¡Suscríbete al canal! El partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota Yo no puedo sin mis compañeros Mis compañeros No pueden sin vos Recuerda que tu vida vale No solo para vos Me sacas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fiembres la casona Fiembres la casona Especialmente para vos Bueno, después de tan emotivo festejo Rodríguez no vino más Rodríguez no vino más No, no, no Pero está mal Ya que tenemos Vamos a dar la bienvenida Los hermanos Gornino Voy a dejar la producción Que después titulen abajo A ver si arriba No, le voy a ayudar Gustavo Gracias Marcelo, bienvenido ¿Está mal que hayamos festejado el convenio de Chalo al aire? Está muy bien Está como para que se vaya Está muy bien ¿Vos querés que vuelve? Sí, sí Sí, seguro Yo creo que va a volver Sí, bueno Vamos a ir repasando algunas cositas del sueño celeste Nos terminamos de enterar gratamente quién va a conducir el día viernes, ¿no? El sorteo El sorteo el día viernes La presentación, el sorteo, la recepción de los delegados Va a ser nuestro amigo Juan Garmedia Muy bien Nos alegramos mucho La verdad que fue una cosa que pautaba con Gonzalo Rodríguez Así que ¿Vas a conducirlo o no? Con él Porque no nos importa Con él, con él Ah, van a estar los dos en una co-conducción Sí, sí ¿Es el sorteo 20-30? Está, digamos, hecha la invitación, una especie de conferencia y además y el sorteo Muy bien, ¿va a haber algo para después? No tengo ni idea Bueno, ¿va a haber algo para después? Sí, sí La cena común que se hace después de cada sorteo Así que no voy comido No, no No, porque aparte si se está bien atendido No va a salir bien la ejecución ¿Cómo quedó el primer autódromo después de la carrera? Ustedes que estuvieron por allá Bien, bastante bien Bastante bien Los primeros días, sí Mucha mugre Sí Pero hoy, por ejemplo, ya estaba bastante limpio Bastante limpio Y me preocupan las canchas Porque las canchas si están Si entro a alguien No, recorrimos un poquito Las canchas Pozo no hay Que siempre lo Que hacen por ahí un asado O algo Estuvieron También tuvimos la prevención De, por ejemplo, poner los arcos Que usamos para infantiles Ya estaban en la cancha cercada Con candado y todo Entonces, por ahí también Eso nos ayudó un poquito Porque siempre se ponen a jugar O Se tienta a patear ¿Alguna vez les pasó? Digo, a ustedes que están Desde hace mucho tiempo con esto De encontrar el predio realmente Yo recuerdo Jodido Se metían con los autos En la carrera Así que se agarraron la cabeza Sí, sí Principalmente, bueno Las canchas que están ahí Son las del predio de boxes Esas dos Cuando por ahí llovía Los camiones Un desastre Un desastre Un desastre Muy pesado Te dejan las huellas Y después Alisarla un poquito La cancha Nos costaba Sí, la gente Muy poco Muy poco Respetuosa también Yo recuerdo Que entraba Con los autos Y no es que lo dejara Estación Si no empezaban a dar vuelta A hacer trompo Sí, cuando fue La carrera pasado O la anterior Que en la cancha cerca Donde fue el inferior de AFA Ahí, mira Que se metió Una mujer Se metió una mujer ¿A qué? Por el costado del arco Por el costado del arco Se metió Y rompió la haja Con el auto Con el auto Dani Capelometra Ahí estaba probando Pero no estaba bien Lo való Y supuestamente no Imaginemos Porque hablábamos Bueno, yo había que estar todo libre Dijo, acá puedo estacionar No hay mucho respeto sobre Imaginate La cancha quedaba entre Al costado de la pileta Atrás de un arco Dos la haja Rompió Un parante Tejido Dio vuelta Y estacionó Adentro Adentro de la cancha No, pero no estaba bien En serio Bueno, como Sí, un momento Ayudó mucho también Que ahora tenemos Muchas canchas cercadas Claro Sí Eso también ayuda Gente que se puso Para cobrar estacionamiento Entonces, bueno Y como contaba Charo Gente que se contrató Para cuidar Exacto Se ayudó mucho Bueno ¿Cómo vienen Los demás preparativos? Ya está ahí arriba Aparte es una ola Esa ola Esa ola hawaiana Viste Te tapa Se inunda Un montón de gente Mucha logística Sí, la verdad que Como siempre La expectativa Del torneo De los equipos Los llamados Las consultas Que hay El boca a boca Que cuando nosotros Vamos a un torneo afuera Nos comentan Che, está bueno Viene tal equipo Viene todo afuera Y lo que pasa Que ya tiene El torneo Tiene un prestigio Ganado Y Ya está instalado Sí, ya está instalado Hay muchos equipos Que directamente Como no tienen Muchos recursos Apuestan A un solo torneo En el año A venir Y apuestan a este ¿Ustedes están Desde el primer Sueño Celeste? Sí Ahí atrás Ya contaban Nos decía la producción No subo No conté Si no te vas Los números no te entran ¿Es verdad que dirigiste Algunos padres Que llevan a los chicos? Sí Epa Los compañeros de Chal Sí, mucho Mucho ¿Eh? Al pelado a Madillo 28 años 28 años Es una vida Yo le di al pelado a Madillo No trabajaron demasiado bien Entonces No, pero bueno No, pero No, pero No, pero No, ese era Un chiste Pelado Sí, gran jugador pelado Pegaba un poco nomás Pero bueno No importa Bueno, eso es lo más importante Pero vos ahora lo ves Y está como yo de campo El técnico de la primera Visión ¿Es un discípulo tuyo o no? Siempre contamos El pelado Yo le doy Por ejemplo Contamos historias Yo le doy Le di al pelado Y le di al hijo Ajá Fútbol Así que Categoría 80 Categoría 80 Yo empecé a trabajar En infantiles Con los 20 años Y la primera categoría Que tuve La 80 Y lo tenía Pelado Y ahora ¿Van a dirigir algo? ¿Van a estar? Este año vamos a dirigir Por primera vez Creo que vamos a dirigir Sí, porque todos los años Estamos Obviamente También estamos Ayudando En la organización En la organización Siempre estamos nosotros Con la parte de Horario Y después de atención De la gente allá De las delegaciones Por los resultados Horario De los chicos Los planilleros Las pelotas Estamos encargados Siempre nosotros De ese tema Y bueno Este año Por ahí La subcomisión Se encargó Más Ya hace Del año pasado También Que se encarga Más del llamado Y el contacto Con las delegaciones Y nosotros Nos encargamos De lo que es Los días del torneo En la sala de prensa Digamos De consulta De las delegaciones Se encargan también Del análisis De los rivales Me contaba La producción Tiro alguna vez Que ustedes analizaban Algunos llamaban Los rivales Que miraban Los equipos Lo analizaban Ah, bueno ¿No? ¿No es cierto? ¿No era un espionaje De infantiles? Sí Que vienen de afuera Decimos No, no De ustedes No, nosotros No sé No sé Se va a ver Obviamente Como vienen Todos los equipos A ver No hay que dejarlos pasar Los equipos No, no Pero los equipos Por ejemplo Que vienen de primera división En el caso Del año pasado San Lorenzo Y todo Y después Traen un veedor Y van a Obviamente Y van a Todas las canchas Para ver Pero Pero desde Lo futbolístico No Mirar Que tienen Que tienen El resto De los chicos En cuanto a la competencia No, porque son muy chiquitos No, no Y se llevan chicos Sí Y se llevan chicos Hacen el contacto Y después Le mandan Una invitación Para ir a practicar A San Lorenzo O a Vélez O a River O a Boca ¿Cuál es la categoría Más grande De este año? La 2005 2005 2005 Hacen chicos de 13 años Ya Sí, pero están buscando Sí, pero más abajo Pero por ejemplo Este año viene 2010 Ocho años 2010 El año pasado Fue con 2009 Vino San Lorenzo Vino River Vino todo En esa categoría Donde todavía No están fichados Más allá de ver su equipo Vienen también Con otras intenciones La ventaja Que tienen Es que esos chicos Todavía no están fichados Claro Entonces es más fácil Hacer una invitación Si no hay tanto protocolo No hay tanto de los contractuales 2009 es la última categoría Que está fichada 2010 no están fichados Entonces Te lo pueden sacar Como quieran Inevitable Es un asamble Sí, sí Porque si vos Hasta si haces Un trabajo de detección Digo, detección De gente que te venga A ver esto Y gente que vos podés usar Para nutrir Tu club Se lo llevan para otro Digo, es imposible Imposible Frenar Sí, no, es imposible Porque vienen como parte Hasta como parte De la delegación misma Sí, yo por ejemplo El año pasado San Lorenzo Era 2009 Nosotros nos fijamos Llevó a dos chicos Del Chaco 2009 2009 Hace invitación Invitación Invitarlo Un día allá Conocer el predio Y hacer unas prácticas Pero se van Permanentemente Permanentemente No podés Como decíamos No podés Cerrarle las puertas No Es imposible Lo que sí No se lo deja pasar A alguna institución Que no venga al torneo No puede mandar Un vedor Si no trae equipo Suponete Un emisario Suponete Boca No viene Y manda a alguien A ver algo No No se puede No se puede Trae un equipo Trae equipo Y tenés la invitación Participá Digamos Claro Que me parece Lo correcto Sí Y bueno Ahora va a estar En la dirección Sí Uno con cada categoría Sí ¿Se ha calmado Algunos de esos bríos De esos viejos bríos O no En la dirección O alejado de la dirección Un tiempo No No Están necesitando No Al campo de batalla No Con tanto Campeonato Que tenemos encima Nosotros Pero No 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 Me gusta Dirigir Obviamente Porque Es el torneo Nuestro Dirigir Muchos tiempos Antes hacíamos Dirigíamos Y a su vez Estábamos En la sala de cómputo Las dos cosas El año pasado Yo me quedé solo En la sala de cómputo Y él Dirigía Y venía a ayudarme Y este año Bueno Hacemos entre los dos Digamos Los dos van a cabecear Y va hasta tirar El centro Como todos los profes Todos los profes Hacemos Se desdoblan Sí Se desdoblan La categoría nuestra Por ejemplo Cuando estábamos en la sala de cómputo La dirigen los otros profes Y aparte Porque tenemos tres equipos Armando Dos o tres equipos Por categoría Son muchos Sí Es un montón Entonces A veces te puede coincidir A ver si te surge algún problema Le surge algún problema A alguna delegación Y vos tenés que solucionárselo Viste como es Entonces Sí, acá hay que colaborar Con todos En todos ¿Qué cambios Notaron Desde que arrancaron En la dirección Sí En las funciones De allá Por el 80 Como antes decían A hoy No tanto No tanto Lo deportivo En lo futbolístico En lo táctico En lo técnico ¿Qué vieron? ¿Qué cambió? En cuanto a la relación Con los padres La gente El comportamiento Todo fue mejorando Por ejemplo Lo principal El tener La mayoría De las canchas Cercadas Se evita Un montón De problemas De inconvenientes De que por ahí Entren Padres Que están Alterados Entonces El tener Las canchas Cercadas Eso evita Un inconveniente Incluso ahora Ya es Obligación Reglamentario De parte De Liga Rafaelina Que por lo menos Las finales Se juegan En canchas Cercadas Por problemas Como en unos Solos torneos Sí, sí, sí Reglamento Pero por ejemplo Nosotros Un torneo Tan grande Con 23 canchas Que tenemos disponible La mayoría Salvo la de hockey Que no está cercada La de más Está toda cercada Entonces Ya es un problema Si surge algún problema Está la policía Dando vuelta Pero no hay Ingreso de padres Todas esas cosas Se he visto Ya hace mucho tiempo Que era la prioridad Tener las canchas Cercadas Y después Con respecto El torneo Fue creciendo Paso Grandísimo ¿No es cierto? Nunca venían Equipos de primera división A nuestro torneo Como a los otros torneos Fomos los primeros En traer Los equipos De primera división Y bueno La competencia Es tan grande El nivel de convocatoria Es tan grande De todos los equipos Que atrae Participando 5.000 6.000 chicos En un torneo Ya de por sí Llama la atención Llama la atención ¿Quién no va a venir a ver Si no va a ver Algún chico Como para Para descubrir Descubrir algún talento Perdón que me meta Ahí no Pero para no irnos De tema ¿Y por qué creen Ustedes que el sueño Celeste tomó Ustedes que están Desde el inicio Tomó esta Esta dimensión Este nivel de convocatoria Este grado de competencia Y este atractivo También para Para todas las instituciones Y las más grandes Para mí Uno de los Puntos Altos Es Cómo se organiza El torneo La organización Y el otro El predio que tenés Si no es imposible Claro Si no tenés Estamos hablando De cerca de 800 partidos Que tenés Si hablándolo De manera rudimentaria Donde poner a toda esa gente 800 partidos En 4 días Tenés 23 canchas Nosotros decimos Siempre tenés 13 turnos De cancha diario Hay 13 partidos Diario Por cancha Si no No te alcanza Y empezás A las 9 de la mañana Y el último partido A las 6 de la tarde Que a veces Si vos querés Agrandar el torneo Tienes que jugar a la noche Algunas canchas Que están iluminadas Que por eso También se iluminaron Si se llegan A retrasar partidos Si hay Una reprogramación De partidos Se puede estirar Bueno La última En los últimos años En los últimos 2 años En realidad Les tocás hacerlo en septiembre Por una cuestión De calendario Pero vuelve en agosto Ahora Es una decisión Que va a quedar Ya para siempre Así O bueno Va a ir dependiendo También Por ahí Lo de la carrera Y todo eso Si no se Lo que manejan eso Son la subcomisión Luna Voy Habían el año pasado Cambiado la fecha Y este año volvieron El año pasado Tuvo una mala Mala fortuna Con la lluvia Con ese El último día Te ayuda que Tenés un feriado Claro Claro Entonces El feriado Si no el chico Falta dos días Al colegio El que viene de afuera Estamos hablando El padre Tiene que pedir Dos días en el trabajo El torneo Empieza el viernes Y hay delegaciones Que te llegan el jueves Miércoles a la noche Miércoles a la noche La de bien lejos Ya jueves Viernes Sábado Domingo Luna Y después Si llegas hasta lo último Hasta el martes No regresas Son muchos días Son muchos días La última Ahora si Ale Me gustaría que nos dejen Una reflexión Sobre la categoría 2004 Que bueno Ayer se consagró campeón En inferiores de AFA Novena división sería De la mano de Gonzalo Del Bono Pero son chicos Que recién se están metiendo En formativas En inferiores Hasta hace muy poquito Jugando en infantiles ¿Lo sorprendió? Es una categoría Bien armada Bien conformada Hay muchos chicos Que son de infantiles De el club dentro Si Yo tuve esa categoría Dos años Después Pasó a inferiores Si Hay jugadores Un chico de Luna Tomatis Sancho Estroló Hay jugadores Que empezaron Desde los 6 años En infantiles En infantiles Y siguieron En el frío Eso siempre son las cosas lindas Que Salgeber El querido Esas son las cosas lindas Que nosotros decimos Cuando llegan los chicos Más grandes De la continuidad Que hayan pasado Por nosotros Por infantiles Por tenerlos Exactamente Por su infantil Tengo Claro Lo habían oído de buscar Si Son lindas historias Siempre son lindas historias Y es lindo que por ahí Los chicos Las recuerden Siempre se acuerdan Siempre se acuerdan Siempre se acuerdan Uno cree que no Pero se acuerdan Si Se acuerdan Bueno Messi Gracias por haber estado Un placer Les vamos a dejar después En las manos De Garmenda Y Rodríguez Que es la conducción Yo voy a ir Pero medio así Escondido Porque no quiero Que me vean con ellos Y yo para la hora De la cena Seguramente No aparte Muy intimidadas Porque tenés una mirada Muy Inquisitoria Sí Intimidad Gracias en serio Y que sea Todo de la mejor manera Y por la voluntad De haber venido Y ante la convocatoria No dudar Esperemos que siga Lo principal El tiempo El tiempo Que nos acompañe Que es fundamental Y Si el tiempo Nos acompaña Ya hay gran parte Del éxito El éxito Ya está asegurado Bueno Nos vamos a una pausa ¿Qué les parece? Después hablamos de básquet Y bueno Se necesita hablar de fútbol A lo mejor No nos alcanza el tiempo Para que se yo Que tengamos El menor tiempo posible Acortamos el resumen Un minuto Pausa Ya regresamos Este es el club De mis amores En donde viven Todas mis ilusiones Este es el club De mis amores Donde los sueños Que se encuentran Si es el club De mis amores Y De mis amores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los chicos que van a la mañana en el colegio, bueno, se acercan a la tarde a hacer algún trabajito de técnica individual particular, los que van a la tarde, viceversa, más allá de los entrenamientos con sus respectivas categorías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Casona. Especialmente para vos. Gracias. 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 Esa es una. Ahí empezó. Ahí empezó. Bueno. Eso es una. Vamos a estar en Monumento. Fantástico fue derrotado. ¿En justicia? En el nido y vuelta. Sí. El que gana siempre gana merecidamente. Ah, bueno, bueno, bueno. Perdón. No. Legítimamente. Perdón, perdón. Ahí corregí. Legítimamente. No merecidamente. Pero Unión fue más que Atlético en la serie, ¿no? No. Para mí sí. ¿En la serie? Ah, en la serie. Sí, sí, puede ser porque en el segundo tiempo del primer partido Atlético la pasó mal en Sunchales. El domingo en Rafaela, primer tiempo, primeros 20 minutos Atlético tendría que haber ganado. Ajá. 2 a 0 para mí. ¿Cómo te diga que ganó? ¿Cómo te diga que ganó Unión en el segundo tiempo del primer partido? Totalmente. Como Atlético tuvo a Macaño en Sunchales. Claro. Unión tuvo a Gonzalo González en Rafaela y evitó que eso ocurra. Yo por eso cuando viste que redactaron, ahora vamos a hablar del rendimiento. Viste cuando mencionaban las figuras de Unión y pusieron todos a, qué sé yo, a Pucho Yuste. Yo lo puse a Puchito, sí. Sí, muy bien. Fue un balón fundamental. Toda la serie. Toda la serie. Exacto. Toda la serie. Al Loco Molina. Al Loco Molina, autor de los dos goles. Che, yo me quedo con Gonzalo González. Sí, también está en el podio. Y voy a justificar porque en el arranque del partido tiene dos o tres tapadas que si Atlético convierte o el arquero no tapa esas pelotas, Atlético recibe el partido. No, sí. Hay un guantazo. Infernal a Quiroga. No, tremendo. ¿El segundo tiempo? Tremendo. El segundo tiempo, si no estaba Loco, era lo mismo. Sí. No, no, no. Muy clara. Perdón. El partido estaba dos a cero. Mirá esta. Esta es muy clara, ¿no? Acá define mal el Copetti. En realidad, defina lo Copetti, que es pegarle fuerte, no buscó acomodarla y bueno. Pero viene el arquero. El arquero responde bien, se hace ancho. Tiene mucha violencia el remate, ¿no? Sí, muy fuerte. Una muy buena situación. Finalmente por haber sacado el cuerpo, si quería. Exacto. Nadie decía nada. Una muy buena situación, una muy buena generación de la jugada. Y este fue el mejor momento atlético en el partido. Los primeros 20, 25 minutos, como vemos generó muchas situaciones. Esta, no, esta todavía no. No, esta es la que tapa Pucho abajo, muy bien. Esta es. Generó muchas situaciones, sí. Mirá. Y bueno, no pudo convertir. Saca el guantazo cuando ya se metía la pelota, ¿no? Pero te iba adentro. Sí, totalmente. Por eso yo hasta ahí dije, esta es la figura del partido como termina el partido. Claro, la verdad. La saca atrás la pelota. Sí, exactamente. La saca atrás de su cuerpo. Y después... El partido después fue a lo que más le gusta, y esto no es ser peyorativo, pero al equipo de la categoría inferior, un partido embarullado, trabado, áspero, hablado. Y bueno, ahí sacó su provecho, aprovechando... Es verdad. ...algunas falencias, te digo, como esta, que es mala fortuna, básicamente. Eso es fortuna. Mala fortuna, lo primero. No sé. Sí. El rechazo. Bueno, después podemos analizar si el rechazo está bien. El rechazo no queda para adentro. Lo que pasa, Ale, lo podrás ver mejor. Sí. Vos fijate que cuando rechaza a Mazuero, la pelota viene pegada al piso. Sí. O sea, como que no tiene recorrido para... ¿Querés que me pongan difícil? Sí. Digo, la pelota tiene que ir para el lateral y no para adelante. Sí. Pero también te puedo decir, che... Él no tuvo el recorrido necesario como para... ¿Querés que te diga más? También Baroni estaba un poquito más adelante y no estaban coordinados. O sea, hay errores. Siempre hay errores en un gol. Yo entiendo... El rebote a Navas. Hay mucha mala fortuna. ¿Querés que te diga cuál es la mala fortuna? Que el rebote de Navas va a los pies de Molina. Le caen los pies. Claro, era Navas, perdón, no Baroni. Y después si hay una pasividad porque me parece que... De falta de reacción. Se podría haber respondido de otra manera. Se acaban pidiendo 6 cuando no había. No, no. Y desconocés el reglamento. Pero me parece que tuvo... Ahí vos decís, che, Unión se va ganando. ¿Está bien? Y la verdad que no. Ahora vos decís, che, hizo el gol. Claro, vos decís... Legítimamente, ¿no? Y listo, legítimamente, como dijiste vos. El segundo tiempo fue totalmente distinto. Sí, fue más una repetición de los últimos 20 minutos del primer tiempo. Sí. El segundo tiempo. La verdad que dijo, no generó nada. No generó nada. Le costó mucho. No tuvo claridad. Fue muy reiterado los pelotazos. Se repitió con los pelotazos. Y el equipo como que no tuvo ideas, ¿no? ¿Por qué quizás...? ¿Puede haber afectado? No, para mí no. Quizás no tuvo ideas, Juan, para mí, porque dentro de la cancha no tenía un jugador para eso. Para ser un poco más paciente, para mover un poco más la pelota. El que creo que... Muy vertical. Sí, muy vertical. Y el que creo que interactuó y que trató de darle un poquito de circulación fue Ramírez. Sí. Un jugador que llega desconociendo sus compañeros. A mí no me dio gusto. A mí no me dio gusto. A mí me gustó porque fue el que trató de poner la pelota del piso y de ir de un lado al otro buscar algo distinto. Es verdad. Con errores, pero con aptitudes. Esta es una pelota, la del gol, que agarra los centrales. No, los centrales no. No, Ferrero y Baroni. Y Baroni muy en línea. Ferrero y Suso, perdón. Parecido a lo de partido de Junín, ¿no? Pero del otro lado. Esa pelota en la espalda del 2 y el 4. Está el lugar de por abajo o por arriba. Del otro lado, ¿no? Exacto. Sí. Es rápido Molina, ¿no? Sí. Después, bueno, no responde más daño por allí. Creo que lo agarra parado. Sí. Y me parece que confiando que cerraba Ferrero. Que cerraba Ferrero. Me parece. Puede ser. De todas maneras tuvo poco fútbol. Lito lo aclara. Está en época de prueba. Y no está mal. Para mí, Mauro tiene que jugar adelante. Sí, basta. Basta de eso. No más de volante. Me parece que lo alejás de donde él pueda hacer daño. Esa es la que se ha gustado. Esa es la que se ha gustado. Esa es la que se ha gustado. Yo estaba justo ahí. La vi muy clarita. Viste, ves la pelota con la claridad con la que el arquero llega esforzándose. No, digo, esto de Mauro no. Perdón. Está bien. Hay que probar ahora. Está perfecto. Pero sacar un tipo que desequilibra, la B nacional, alejarlo del área, no me parece. No me parece. Hay que probar. Yo entiendo. Y también tiene algo de bueno. Yo creo que él quiere probar cuando vos tenés opciones. Yo creo que, Lito, a lo mejor la tentación es no privarte de casa, de Albertengo, de Quiroga en campo. Vos ya sabés lo que te da Albertengo ahí, digamos. Sí. Bueno, pero si querés jugar con los tres juntos, parate de quinto, proba otro. Si sabés lo que pasa, Juanca, hasta que el equipo no encuentre solidez defensiva, no puede jugar con otra manera que no sea un 4-4-2. No. Tenés que estar protegido en el medio. No puede ser tan, quizás, tan permeable en la zona defensiva. O sea, me queda, no dramatizo de la derrota, lo dije las anteriores veces. Sí, pero, perdón, lo voy a decir, pero joder. ¿Cómo me va a joder? Yo quiero jugar y ganar. Pero acá el objetivo es otro. Ya sé, ya sé. No, pero vamos a ser justos. Yo trato de ser justos. No, pero digo joder. Yo quiero que en el segundo tiempo vos no hayas merecido hacer un gol. A eso voy, digamos. Es como que siempre en el estadio, es como que... Escucha, tus oportunidades las tuviste. Sí. Los partidos, los entrenadores te dicen, son de momentos favorables. Los momentos favorables tuyos, los tuviste muy claros. Y en el momento del partido donde te puedes generar un quiebre, cuando hay diferencia de categoría. Cuando históricamente Atlético hizo diferencia en la BN. Literalmente. Al tiempo te dio un gol, chau. Es un buen recordatorio. Te dormía. Era así. Después vos te quedás con que... Perdón, hay un problema que no viene de ahora, ¿no? No. Que viene desde fines del 2014. Yo creo que ya... Fines del 2014 y Atlético empezó a ceder su localidad de una manera alarmante, ¿no? No la pudo levantar ni la vuelta a la BN. El primer... Sí, pero vos con Sensini en la primera etapa ganaste varios partidos de local. Sí, es verdad. Después perdiste con Godoy Cruz de Mendoza y ahí empezó la debacle. Más allá que en el medio una victoria con San Lorenzo. Pero hay que acordarse que antes también, Diego, con Borruchaga le ganaste a BN, le ganaste a Boca y después no le ganaste más a nadie. Sí, sí, pero a lo que voy es que la continuidad empieza ahí ese partido con Godoy Cruz que empieza la debacle del equipo de Sensini y bueno, después todo lo que se sabe. Sí, yo decía que a todo lo que vos compitas y a lo que vos juegues y cuando hay esta diferencia de categoría y vos estando arriba, me parece que a vos te queda una espina de no haber podido ganar y quedar afuera. De nuevo, Unión de Sunchale. Y no hablo de Unión de Sunchale, que lo tiene merecido, que ganó bien, que está muy bien y es un muy buen estímulo. Lo digo de este lugar porque en algún momento me ha tocado competir desde abajo con algún equipo de arriba y tenés ese sentimiento. Ahora bien, digo, che, vamos a sacar cosas de esto, ya que quedaste eliminado y hay que tratar de no minimizar, porque cuando vos minimizás le sacás legitimidad a la victoria del otro. Digo, ¿qué nos equivocamos? ¿Qué tenemos que mejorar? Albertengo nos va mal ahí, nos va mal. Pero me parece que es un error alejarlo de la zona donde él puede generar alguna cosa distinta. Y bueno, él se fastidia, no sé si se fastidia, pero no está bien ahí. Después buscar la fórmula, si Albertengo tiene que ser suplente porque los otros son mejores, está bárbaro. Pero bueno, me parece que alejarlo es una desventaja. Aparte, lo conocen, todo el mundo lo conoce a Mauro y tiene otras maneras de neutralizarlo. Después buscar que el plantel se ensanche, yo lo veía al perrito de habitan afuera, este Marconato por algún momento se va a meter en la pelea. Es decir, se necesita un plantel, ¿no? Está claro. Y que el técnico no se empeñe en porfiar con algunos jugadores que pasan otros tiempos, creo que no va a pasar. Yo creo que no es porfiado en eso. No, no, no. A mí me parece. No estoy haciendo ninguna lectura, no vi nada de Atlético, por Dios, ustedes están más cerca de sobre todo Diego. Digo, de todos se tienen que sacar cosas buenas y sobre todo de este tipo de partidos, nada más. Blondel no estuvo en el banco tampoco. No estuvo en el banco, fue una decisión táctica, ¿no? Pero eso, fue una decisión táctica. Ella no tenía ningún problema físico, nada. Digo, no jugó, no tenía ningún problema físico. Fue por lo de Junín, Diego, claramente, ¿no? Lo que pasa es que en Junín, cuando entró Baroni, en los últimos 15 minutos, el equipo se asentó defensivamente. Por eso me parece que intentó repetir lo mismo, Lito. Y aquí había otra obligación, porque acá tenías que salir vos a buscar el partido, a ganarlo. Y bueno, Baroni es un defensor central que no te va a la misma salida que Blondel. Y se agagó el hecho de que tampoco te dio la seguridad que vos por ahí pretendías. Yo creo muchas veces que cuando vos le pedís, y está bien en esto de intentar, porque si no parece que voy para atrás, vengo para ahí, viste, y cambia contigo. Vos le vas a dar a Baroni vos a buscar seguridad defensiva. Vos en condición de local tenías una obligación más. Le vas a dar otra, le vas a dar otro trabajo, otra obligación. ¿Qué es? Tratar de hacer salida, llegar, proyectar. Y en los martes centrales no estamos, vale, eso. La verde es esta. Sí, después el rival tampoco, chicos, el rival tenía que jugar el Vianito, Betarelli Cóncora está muy bien, está muy bien, me importa el Vianito, viste. Que para mí hubo un abuso tanto de salidas con Ferrero como con Baroni, al no tener un jugador que vaya a buscar la pelota para jugar un poco. Porque Ramírez y nada, va a ser un jugador de características muy similares. Sí, sí, sí. Y lo va a hacer también con Romero. Entonces, al no tener un jugador que vaya a buscar la pelota, como lo fue el Quiro después del ratito que entró, que para mí entró bien, los primeros 5 de 10 minutos, entonces ahí varió un poco, pero si no después, claro, te lo dejan de ir a Baroni para que tiren los pelotazos cruzados, que es una posibilidad, pero que claro, termina siendo... Es una tentación que me parece que si no trabajás la segunda jugada, digo, si no trabajás bien sin el resto, no se aviva para estar cerca, adelante, va atrás. Es verdad, y trabajó bien. Ahora, cuando vos vas a oponerle, Unión de Sunchales te opuso a Pucho Luste y el otro central. Muy bien. Rafael Nicola. Muy bien. Y de arriba, ganar, 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 ganó Quiroga y ganar. Sí, porque además lo mejor de Quiroga hasta ahora se vio con la pelota en los pies, ¿no? Y por abajo, el anticipó, definió, asistió, está muy bien. Y boteó todo. Por eso me hubiese gustado verlo, quizás, este partido a Blondel, y a lo mejor cuando vos ya hiciste la diferencia, ahí sí vos decís, che, bueno, con Baroni me trato de asegurar. Esto es lo que uno siempre ve en el medio afuera. Esto es fútbol. Exacto. Podemos openar. Bueno, ¿cuándo viene Copa Argentina? Tengo un ruido. Por ahora el 16 de agosto. Terrible. ¿16 de agosto? Jueves 16. Con Lanús. No le sobró nada a Lanús, ¿eh? No, no. Le ganó Dula por penal, no sobró nada. André, que no eche Miguel porque ya está poniendo cara detrás de... Ya nos vamos. La semana que viene vamos a ampliar, pero ayer se consagró campeón a la división novena de Atlético, lo hablábamos con los Mechiborninos. Vamos a tener alguien. Vamos a tener algo. Gonzalo Gonzalo. Ganó 3 a 0, le ganó la final a Ferro en cancha de Argentino de Rosario, goles de Alejo Mana, de Alex Luna y de Gonzalo Alacia. 3 a 0 la victoria, campeón y ya el sábado arranca el segundo torneo, ¿no? Donde Atlético va a jugar con Juventud Unidad de Gualeguaychú la primera fecha y después. Chaco Forever, Sarmiento Resistencia, Boca Unido de Corrientes y Crucero del Norte. Me gusta porque te reís y estás buscando la cabeza. No, no, porque todos los kilómetros van a tener que hacer los chicos. Y bueno, siempre cambia la configuración del torneo, cambia la calidad de competencia. Cambia, todo cambia. Muy bien. Mañana los esperamos en la presentación de Suido Celeste, para pasarla lindo ahí. Con la conducción de Juan Garmento. Che, ¿qué pasó con la torta de conducción? Ahora la vamos a comer. Simplemente vamos a ordenarlo, nada más. ¿Quedó algo? Gracias por estar, por haber estado con nosotros. Vamos a comer la torta de Chalo. ¿Del asado? Y ya veremos. Ahora vamos. Ah, hablando de asado, Romero nos dé un asado. Sí. Bueno, ahora que extendió su vínculo hasta el 2022, me estimo que lo va a pagar, ¿no? Yo ya le tiré más tiro que a Rambo. Estimo, no. Para qué le explico. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Gracias.